¿Qué tal? Muy buenos días, 7 de la mañana con 33 minutos. Efectivamente, tenemos el reporte de precipitaciones ya en algunos puntos. Hay que recordar que estas lluvias se deben por la llegada de este frente frío, el frente frío número 3 de la temporada que se localiza al norte de nuestro país, que estará causando lluvias muy fuertes, sobre todo para Chihuahua y para Coahuila. Aquí en Nuevo León también se sentirán los efectos de este frente frío, con un ligero descenso en la temperatura y con la posibilidad de precipitación. Para que maneje con mucha precaución, salgan con tiempo de su casa. Existe un 40% de probabilidad de lluvia ligera y dispersa en el transcurso de este día. Al momento, la temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, marcando 24 grados. El viento completamente en calma, la humedad al 100% y la presión atmosférica reportando 1.002 milívares. Vamos a conocer las temperaturas a detalle en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana. Estamos amaneciendo con temperaturas que van desde los 22 hasta llegar a alcanzar ya los 26 grados centígrados. Actualmente tenemos un valor de 26 en Guadalupe y Apodaca, 22 en Santa Catarina, una temperatura de 23 grados. Sobre García, San Pedro, Santiago y también para Juárez, Nuevo León, se registra el mismo valor, 23 grados centígrados. Como ya le decía, el día de hoy se mantiene vigente el pronóstico de lluvia, un 40% la probabilidad de que estas lluvias ya se presenten en el área metropolitana, sobre todo en el transcurso del mediodía, en el transcurso de la tarde-noche. La temperatura máxima para hoy alcanzará tan solo 30 grados centígrados y por la noche el valor desciende a 27 grados. El pronóstico para los siguientes cuatro días, para que tome sus precauciones, nos espera una semana nublada y lluviosa provocado por los efectos del frente frío número 3. Aunado a esto, viene este ligero descenso en la temperatura que ya le comentaba anteriormente. Vemos los valores como caen desde los 29 hasta descender a los 27 grados centígrados. Esto en cuanto a temperaturas máximas. Las temperaturas mínimas continuarán estables, frescas al amanecer, entre 22 y 21 grados centígrados y la posibilidad de lluvia va de un 40 hasta un 60%. Vemos en esta imagen de radar las lluvias que se registran en la mayor parte de la República Mexicana y es que tenemos varios sistemas que están ocasionando que esto suceda. Primeramente, ya le decía, el frente frío número 3, que causa lluvias importantes, acompañadas de tormentas eléctricas para Chihuahua y Coahuila, con un acumulado de 150 a 250 milímetros, ya lo dice el Servicio Meteorológico Nacional. Vemos también este canal de baja presión que continúa extendido sobre la Sierra Madre Occidental que refuerza el flujo de humedad que viene del Océano Pacífico para los estados del noroeste y occidente del país. Tenemos los remanentes de Pilar frente a las costas del estado de Sinaloa, generando todavía lluvias para Sinaloa, para Nayarit y Durango, además de presencia de oleaje de 1 a 2 metros de altura y rachas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora para estos dos estados, para Sinaloa y para el estado de Nayarit. Vemos este otro canal de baja presión que se localiza al sureste mexicano, que refuerza el flujo de humedad tanto del Pacífico como del Golfo de México para las entidades del sureste mexicano. Hoy en Chiapas se prevén también precipitaciones importantes con acumulado de 150 a 250 milímetros. Por supuesto que los efectos del frente frío generan este ligero descenso en la temperatura, como ya le comentaba, y se verá reflejado en el termómetro en la capital sonorense. Vean nada más la temperatura máxima para hoy, 28 grados centígrados, cuando hace algunos días estábamos llegando a 40 grados en Hermosillo. Bueno, ahora es de 28 grados centígrados la máxima. Chihuahua también, 28 grados centígrados. En Ciudad Juárez, 26 grados. Nos vamos a Mazatlán, donde también se prevén precipitaciones. Los valores máximos entre 28 y 29 grados para el puerto de Mazatlán. En Puerto Vallarta, 24 grados centígrados la máxima. En la Ciudad de México también 24 grados. Condiciones de nubosidad y la probabilidad de lluvia vigente también para las ciudades que conforman el centro de nuestro país. En Cancún y Mérida, condiciones de nubosidad. Temperaturas máximas entre los 30 y los 34 grados. Probabilidad de lluvia elevada. Vámonos ahora al noreste mexicano, en donde ya le decía, tenemos precipitaciones ya en algunos puntos. Esta mañana en Torreón, en Saltillo, Ciudad Victoria, Tampico, Matamoros y Nuevo Laredo, se mantiene latente la posibilidad de precipitación. Y los valores máximos alcanzarán desde los 26 hasta reportar los 34 grados centígrados. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 2 minutos. Y les recuerdo la siguiente fase lunar. Una luna a cuarto creciente quedará a cambio el miércoles 27 de septiembre a las 21 horas con 53 minutos. Hasta aquí con mi reporte. Vuelvo en media hora con más información. No le cambie. Buenos días.